La vacuna, Giovanni, la vacuna es una de las noticias con las que tenemos que empezar esta jornada informativa con nuestros televidentes porque la posibilidad de que sea gratis para todos los colombianos esa vacuna contra el COVID-19 está más cerca de ser una realidad. Ya se aprobó en último debate en el Senado esa ley de vacunas que habla de este tema y de otros temas más relacionados con esta situación de pandemia que estamos atravesando. Y ahora lo que le falta es la conciliación con la Cámara. La conciliación, pero es un espaldarazo. Ya se puede hacer la negociación uno a uno aparte del mecanismo COVAX. Ya lo dijo el presidente anoche cuando estuvo aquí en nuestros estudios de Redman Noticias. El gobierno está cerca ya de finiquitar esa negociación y pronto se va a hacer el anuncio. Un dato adicional, Paula. ¿Se acuerda que un tribunal había dicho que ahora había que pedir otra vez la prueba PCR para entrar? Y que la polémica se armó porque el gobierno había levantado esa restricción. Pues el gobierno dice que no, que no la va a pedir por ahora porque hay vacíos legales y hasta cuando no se los aclaren puede seguir entrando al país sin necesidad de la PCR. Vamos al Congreso de la República. Cintia Pineda, ¿qué fue lo que pasó hoy? Amplíenos la información, por favor. Giovanni, Paula y televidentes, buenas noches. Este proyecto al cual solo le hace falta la conciliación para que sea promulgado por el presidente Iván Duque, que fija las reglas para adquirir esa vacuna contra el COVID-19, ya sea a través del mecanismo COVAX o mediante las negociaciones directas con las farmacéuticas. Veamos el informe. Con 66 votos a favor y 13 en contra, la plenaria del Senado de la República aprobó en cuarto y último debate el proyecto que declara de interés general la estrategia para la inmunización de los colombianos contra el COVID-19 a través de la aplicación de la vacuna. No limita la consecución de vacunas. Está la estrategia COVAX, pero también las negociaciones bilaterales del Ministerio de Salud con los distintos fabricantes. Es decir, aquí quedan todas las puertas abiertas para que la vacuna que funcione llegue a Colombia, pero además su distribución será gratuita para todos los colombianos. La iniciativa también establece descuentos tributarios para las empresas y personas que quieran donar para financiar la estrategia de inmunización. Introduce el mecanismo de vacunas por impuestos para que los empresarios que también se quieran sumar a la compra masiva de vacunas puedan donarle unos recursos al Estado y descontar en su declaración de renta al año siguiente hasta la mitad de esos aportes que hagan para la compra de estas vacunas. La oposición criticó un artículo del proyecto que exime de la responsabilidad a las farmacéuticas en caso que la vacuna genere efectos adversos. Con la vida de los colombianos y colombianas no se puede jugar y este artículo quinto constituye un juego que hace el gobierno autorizado por las mayorías del Congreso con la salud de los colombianos. El ministro de Salud defendió el artículo y se preguntó si los colombianos esperarían dos años hasta que los estudios convencionales terminen. Fernando Ruiz también se pronunció sobre el fallo de tutela que ordenó exigir prueba PCR para los viajeros internacionales. Reveló que solicitaron unas aclaraciones al juez. Mientras se surta este proceso, los colombianos que vengan del exterior no tendrán que aplicarse la prueba ni estarán sometidos a un confinamiento, una cuarentena dentro de lo que es el trámite judicial. El demandante presentó un incidente de desacato contra el ministro. Gracias. Gracias. Gracias.